Año del 88 Dos eran muy jovencitos, ellos no tenían cuestiones Los dos andaban tomando como buenos paseadores Pero no se imaginaban que los mataran los flores Traían muy buen compañero de valor y decidido Lamberto así se llamaba y Cárdenas su apellido La floraban el chanano de todos muy conocido Todos tomaban cerveza en la cancha del lugar Memorios, flores, les dice, ahorita los voy a matar Le echó mano a su pistola, los empezó a triviar Y un saludo a la familia Cárdenas El chanano alcanzó a ver cuando caerán sus amigos Metió mano a su pistola y le dispararon los tiros A distancia regular, ahí lo dejó tendido Al dispararle a Lamberto, le tiraron por la espalda Un hermano del hechor, también ya lo cazan Que avanza acá en 2014, ahí arrancaba el alma Mataron al prieto Cández y al joven Hermelando En Santa Cruz y Chihuacán lo seguimos recordando Que también a Don Lamberto, que su intención fue vengarlo Los cablenas y los flores eran íntimos amigos Ahora por esas cuestiones nos llevan por mal camino Vengar a Don Lamberto, su vida traen en peligro